Hola amigos, me llamo Eloy, y soy un estudiante que tiene curiosidad de aprender, y mi duda de hoy es... ¿Qué es la dignidad? Yo te diré qué es. Ah, un hobbit. La dignidad en humanos es un valor fundamental que reconoce la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen o condición social. Por ejemplo, los seres humanos tienen derecho a ser respetados por su orientación sexual, personalidad y gusto. Y claro, ser tratados de buena manera. Soy transexual, y merezco el mismo respeto tanto por mi orientación sexual como por mi persona. Las personas no deberían juzgarme por mi gusto al canto. Tengo el derecho de expresarme y mostrar mi talento. También el estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas tengan acceso a condiciones mínimas que les permitan explorar sus capacidades. Por ejemplo, el derecho a la vida, a tener vivienda y a ser renumerado por el trabajo. Ay, mi casita. Me alegra que me hayan aceptado en mi primer día de trabajo. Y por cierto, ¿cómo me veo con mi nuevo traje? Es lindo, ¿no? Entonces, si trato bien y respeto a mis amigos, significa que tengo dignidad hacia ellos. Y te hace ser un buen ciudadano para todo el mundo. Entonces, si yo puedo respetar y valorar a mis amigos, tú también puedes hacerlo. Ve y recuadra a la gente que tiene dignidad. Es un valor importante que reconoce la igualdad y el respeto hacia todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!